Ay Dios, bajo el efecto de 40 grados Más las otras sustancias que me han controlado Tengo una bomba en el pecho que aún no he explotado La fama me llama, me veo acosado Me busca el perdón, me seduce el pecado Ay Dios, ay Dios, ay Dios, bajo el efecto de 40 grados Más las otras sustancias que me han controlado Tengo una bomba en el pecho que aún no he explotado La fama me llama, me veo acosado Me busca el perdón, me seduce el pecado Ay Dios, ay Dios, bajo el efecto de 40 grados Dios mío, no tengo fama y me siento en la cima Tengo el signo del dólar puesto en la retina Y sinceramente a mí nadie me estima Mira imagina lo que a mí me anima Estoy tan loco que a ti te fascina Si no me importa rápido se olvida De que me enamore eso sería mentira No follo con putas repetidas Estoy tranquilo estando en alta mira Imagínate pronto cuando tenga gira Gira, 40 grados si no te agrado Soy frío a tu lado, ya soy un helado Durmiendo en el hielo ya me he acostumbrado Me voy a otro lado, mi instinto dopado Soy un desconfiado por esas promesas que no han acatado Ay madre mía, ay madre mía La mente repleta de Santa María Mira en el rincón la botella vacía Montado en la nube y no pienso bajar todavía Rompieron la liga y tuve que venir yo a dejar la cocía Acho, donde aprendiste a rapear tan de pinga Poseo tu psique y llámame mandinga Un flota cabrón que te chinga Rodeado de clones que es fácil que yo me distinga Mazoquista tú que me pones las venas Pa' que yo meta la jeringa Ay Dios, bajo el efecto de 40 grados Más las otras sustancias que me han controlado Tengo una bomba en el pecho que aún no he explotado La fama me llama, me veo acosado Me busca el perdón, me seduce el pecado Ay Dios, ay Dios, ay Dios Bajo el efecto de 40 grados Más las otras sustancias que me han controlado Tengo una bomba en el pecho que aún no he explotado La fama me llama, me veo acosado Me busca el perdón, me seduce el pecado Ay Dios, ay Dios Bajo el efecto de 40 grados ¡AY Dios, bajo el efecto de 40 grados! Gracias.